Lo mejor del cine mundial y ahora en pantalla 3D, única en la región, solo en Mall Plaza del Sol Quilpue. Disfrute los estrenos en nuestra espectacular sala 3D climatizada. No se pierda cada día nuestros eventos y entretención al máximo en el patio de comidas de Plaza del Sol. Mall Plaza del Sol, el mall entretenido, el primero con cine 3D en la región. Mall Plaza del Sol, en el corazón de Quilpue. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Informe del Tiempo en Quinta Visión. A continuación presentaremos el pronóstico del tiempo en las diferentes comunas de nuestra región. En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día nublado variando nubosidad parcial, ocasionalmente despejado, con una mínima de 10 y una máxima de 17 grados. Para este miércoles se esperan un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 11 grados y una máxima de 18. Quilpue y Alemana tuvieron un día con nubosidad parcial, variando nublado, con una mínima de 7 y una máxima de 24 grados. Para este miércoles se esperan un día nublado variando nubosidad parcial, de 8 grados de mínima y una máxima de 23. Limache y Olmue tuvieron un día con nubosidad parcial, variando nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 24. Para este miércoles se esperan un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 8 grados y una máxima de 23. Quillota y La Calera tuvieron un día con nubosidad parcial, variando nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 26. Este miércoles se esperan un día variando nubosidad parcial, con una mínima de 8 grados y una máxima de 23. San Felipe y Los Andes tuvieron un día con nubosidad parcial, variando nublado, con una mínima de 5 grados y una máxima de 27. Para este miércoles estas comunas tendrán un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 24. En Santiago tuvieron un día con nubosidad parcial, variando nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 26. Este miércoles se esperan un día nublado variando nubosidad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 23 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es de 21.363 pesos, la UTM 37.417 pesos, dólar vendedor 481. La restricción vehicular de mañana es 9, 0, 1 y 2. Recordamos que el mejor panorama de esta semana es visitar nuestro nuevo cine 3D, el Mall Place del Sol ubicado en Quilpue. Gracias por su sintonía y nos estaremos viendo. ¡Gracias!